Vamos a la pausa, ya venimos. Ya está la maga. Ya está la maga. ¡Ay, se viene la magia! ¿Lo habrá echado al asistente? No. Después de la pausa. No creo, no creo. Y ahora momento de magia. Momento de magia. Recibimos con un fuerte aplauso. ¡Judy! ¡Bravo! Hermosa. ¿Cómo están ahí? ¿Qué es, Judy? ¿Todo bien? ¿Y vos? Acá estamos para... ¿Cómo? Bien que echaste al asistente. Pero claro, no daba para más. El combo lo dice desaparecer para siempre. No daba para más, realmente. No daba para más. No, no, no. ¿Toma lo que pasa? Yo me lo crucé con el espacio. No, el tipo está de atarlo con la cabeza producción. Ya quedamos bien claros que no venía nunca más. Ayer hicimos un casting espectacular. Estoy encantada. ¿En serio? Con los asistentes brutales que teníamos. Y hoy va a venir alguno. Espero el más potro de todos. Que había un rubio. Me acuerdo, José Martín, espectacular. Altísimo que estaba, que se partía. Espero, Marianita, que me traigas ese. Por favor, te lo pido. No, pero si había uno divino que no podía más. ¿Qué pasa? ¿No arreglaron con la plaza? No, espero que lo hayan encerrado, por lo menos que está encerrado. Ay, pobrecito. No, no, dale, dale. Capaz que no acepta que lo hayan encerrado. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está? Te robó el mate. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace con el mate? Le robó el mate. ¿Qué hace que está haciendo acá? ¿Qué hace tomando mate? ¿Qué se piensa que es esto? Yo no puedo creer esto. ¿Y esa confianza? ¿Usted qué está haciendo acá con el culo? ¿Qué está haciendo? Yo no puedo creer, pero usted estaba despedido por siempre. Me dijeron que lo habían encerrado, chiquilines. No, bravo. Bravo. Yo no puedo creer. Se aplaude el mismo. Y encima, se lleva los méritos como que es él el que hace la mano. Yo no puedo creer. No, era muy fuerte. Lo hace sentar todavía. Esto es el colmo, el último colmo. Bueno, yo no puedo creer. Ya lo quiero. Lo quiero lejos. Ya voy a avisar. ¿Qué hace que le hagan? ¡Bien! 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 Yo no puedo creer. Esto es increíble. Bien, el doctor. Esto es increíble. No me va a hacer nada de todo eso. No me lo bastan. Usted en su casa puede crearlo. Ayer en el casting tenía unos potros atómicos. Y me viene esta cosa de vuelta. Bueno, es lo que hay. No, yo no puedo. No, no estoy dando besos a la señora que está en su casa. Atapadita con el acolchado. No estoy haciéndose el sexy que no le queda tampoco. Le voy diciendo que no le queda. Bueno, ya me cae bien. Usted, le quiero contar que el otro día, hace un tiempo, estuve en un congreso de magia. ¿Qué hace? Está pasado. Ay, ay, ay. Los martes le pegamos. Qué suavecito. Es el paro, el paro general. Es el paro general, debe ser que lo tiene así. Te está comprando. Te está empezando a comprar. Ay, es con todas. Se fulanelea con todas, chiquirines. Yo no puedo creer. Coco, mi cielo. Le quiero contar que un morochote en un congreso de magos, porque yo voy a congresos de magos, que soy la única maga, hay 500 magos. Sí, en alguna parte del mundo. Exacto. Un morochote de cuca que venía del Congo, ¿me entiendes? Tiene ahí sentadita. Yo no puedo creer. No sé, acatamos lo que es. Quédense tanqueados un minuto, ahora se van a parar conmigo. Resulta que me regaló una baraja de naipes. Una baraja. Le dijo, maguita, para que no te olvides nunca de mí, Lu, me dijo. Y era todo acorde con sus tamaños. Imaginate el tamaño. Imaginate el tipo, estaba enorme. Dos metros veinte de magos. Mago basquetbolista me salió. No los ojos. No, no, tranquilo, relájese, Coco. No, todo preso. Era mago basquetbolista. Exacto. Estaba enorme el tipo, estaba enorme. Marianita, no podés ni crearlo. Exacto, exacto. Marianita, sí, no podés crearlo. No, todo bien, dice Coco, tiene razón. Y yo, y yo no me olvidé nunca más de él. Imagínense, Cuquita, vos tampoco te olvidarías. Y yo, tan amorosa siempre, le traigo a Coco, de acuerdo a sus tamaños también, una baraja de cartas. Porque yo digo, cada uno tiene que tener respeto a sus medidas de inteligencia, de sabiduría, de cerebro, el tamaño de Coco. Mirá vos, las cosas que uno se viene a enterar, ¿no? Bien, mi amor. Ahí está, ya tiene su baraja de cartas, Coco. Precioso. Ahora con el regalo de la maga ya, dado para el señor asistente hermoso, que es lo que le... Podemos hacer la experiencia mágica que vamos a hacer hoy. Así es la vida, Coco, cada uno tiene el tamaño. Te aseguro que no. Te ha tirado, Coco, te ha cuidado que se escucha todo. Cacho, para darle el micrófono. Juicio, juicio. Coco vino tomado, vino tomado. Lu, te voy a dar una predicción en el momento. Sí, chiquito, exactamente, hasta el pato sabe que es chiquito. Y bueno, es una baraja chiquita. Y sí, así es la vida, chiquita. Cada uno tiene lo que merece. ¿Qué va a hacer, Coco? Bueno, lo querías, le dio. Hay que asumirlo y ver cómo hace con eso. Y así es la vida. Lu, una predicción. No la abras, te combina con la camisa. No la abras hasta el final. Esto llega a salir, no te lo puedo creer. Coco, usted se me para a la derecha, por favor. Cuquita, vení, mi amor. Cuquita. Esto es re loco. El tipo me dijo el morochote. ¿Te acuerdas el morochote? Sí, cómo lo era. Del Congo, que era enorme. ¿Te acuerdas? Lo visualizaste. ¿Quién puede no visualizarlo? Usted se queda así, con su tamaño. Perfecto. El morochote me dice, el morochote me dice, te voy a partir al medio. Yo dije, ay, por fin. Yo no podía creer. ¿Vos podés creer? Yo dije, qué suerte. Luce tapa la cara, no puede creer. ¿Vos podés creer? Que me la partió al medio. Pero me la partió al medio, en serio. Imaginate esto. No, te puedo creer. Pero yo no puedo creer. ¿Quién puede hacer magia? ¿Cómo te va a hacer eso? Con todo este disparate, ¿quién puede? Explícame. Qué locura. Yo no podía creer. Resulta que con la baraja partida al medio, voy a intentar hacer una experiencia con ustedes, que yo no sé si va a salir. Así era, Lu, la historia. Así era. Vos no lo podés creer. No, no puedo creer. Bueno, vamos a mostrarles a todos, en su casa, que está todo el mundo abajo del acolchado, lo bien que hacen. Ay, sí. Lu y Cuca, digo, son todas, están todas mezcladas, por supuesto, toda la baraja, ¿cierto? Sí. Lu, perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno, Cuquita, vos tenés que concentrarte, ¿se vio en cámara? Ahí está, precioso, muy bien. Lu, vos tenés que concentrarte, pasar, perdón, Cuca, pasar por arriba del, con un dedo, pasar por arriba de las cartas. Bien. Y cuando sientas una conexión, ¿Cocó, está bien usted? ¿Se siente bien? ¿Puede? Así chiquita, exacto, así es la vida. Usted, espera, Lu, que te quiero, Cuca, te quiero abrir todas para que puedas expresarte libremente. Pasás tu dedito y donde vos te conectes con una energía, parás donde vos quieras, me da igual. Acá, conectate de verdad. Ay, qué rápido. Preste atención. Ah, enseguida. Usted, depende de usted esta experiencia si sale, preste atención. Acá. Ahí, Cuquita, no querés cambiarla, dejá tu dedo, dejá tu dedo, porque te quiero dar esa. Perfecto, dejá tu dedo. Pará. Mirá que recién pusiste otra. Ah, esa. No, no, por eso, porque estoy re atenta, no te la voy a cambiar. Esa, 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 ¿verdad? Esa. No la mires, ¿eh? No la puedo mirar. No, no la mires todavía. Le combina con el buzo, me muero. Está re elegante. Coco, vamos con usted. Ya que vino a molestar un poco, voy con usted. Esto ya libérelo, mi amor. Se quedó impregnado con la energía chiquita y dice, no puede, no puede. Coco, voy con usted, escúcheme bien, porque esto llega a salir, no se lo puedo creer. Le voy a mostrar las cartas, si están mezcladas, por supuesto, son todas las que tenía Cuca. La otra mitad se dio cuenta, ¿no? No, eso tampoco, Coco, yo no lo diga. Bueno, da, apagale el micrófono. A ver, le voy a mostrar en cámara, señor director, que están todas mezcladas, por supuesto, y son las mitades que tiene. La otra. Exactamente, la otra mitad, Coco, usted tiene otra mitad. Sí, ¿vamos bien? Más o menos. Perfecto. Coco, usted se tiene que concentrar, escúcheme bien. Pasa el dedito, con amor y cariño, ¿no? Pero escúcheme, concéntrese. Porque imagínese, toda la culpa va a ser de usted si no sale. Ay, no, pobrecita. Usted tiene que elegir la mitad de la carta, Marianita, que tiene la Cuca, la otra mitad. Es imposible la misma. Imagínate, y que sea la misma, que coincidan. Imagínese que la Cuca me agarró el 7 de diamante. Hazlo bien, por favor. Escúcheme lo que le dicta. Usted tiene que elegir la otra mitad, Coco, depende de todo. qué posibilidades. Si pasa así, relájese. Relájese, despacio. Ay, qué responsabilidad. Pobrecito. Y usted pará, de que no están ordenadas igual que las de Cuca. Así que, usted relájese. No te asustes. Dale como vos. No trata como si fueran inferiormente. Ahí está. Ponga el dedo, ponga el dedo. Apoye. Mirá que no venís más. Ya le voy a dar exactamente esa, no le voy a cambiar. Es obsesivo, Coco. Está loco de atar este muchacho. No la mire. No la mire. Imagínense, Lu, que yo acabo de agarrar la carta que eligió Cuca y la carta que eligió Coco. No hay chance de que sea la misma. No, es imposible. Y además, tengo una predicción que la tiene Lu, que la podés mostrar, Lu, desde el principio. No, no la muestres, la que muestres el sobre. Lu, yo voy a poner acá esto porque no se va a salir y no lo puedo ni creer. Coco, imagínese que usted se conectó tanto con la energía nuestra que usted eligió la otra mitad, la mitad que tiene Cuca. ¿Qué hace? Ay, mi amor. Está viendo si se conecta. Juicio. Está medio conectado. Juicio. Salí de acá. Pero salga de acá, escúcheme. Bueno, Cuquita, ahora sí que estamos en la hora de los bifes. Ya tiene que saber todo. Sí. Cuquita, vos elegiste una carta completamente al azar. Sí. Las mostré, estaban todas mezcladas, ¿verdad? No eran todas las mismas ni de casualidad. Pasaste tu dedo y paraste en un lugar. Sí. Entonces llega a salir Marianita. No se pierdan Copadas que está espectacular con Marianita que es la genia total. Catita, que es mi amiga y Andy Vila que las amo a las tres. No, de eso apilante realmente. Y estuvimos en Buenos Aires que vamos a traer burbujas haciendo la magia a Moria, a Silvina Luna que usted no las conoce, no haga upo porque no tiene ni idea quién es eso. Y la hace Selena Rucci. Estuvimos con mi amiga Moria que es una Moria y vamos a traer acá toda la magia. Juquita, ¿Sí, Coco? Un momentito. ¿Usted estará conectado? ¿Usted dice? Ay, Dios, me libre. Lu, ¿en manos de quién estamos? Jota de corazón. Ay, mi nombre, Jota, no puedo creer. Cuca, pero qué atención, qué brutal. Imagínese, Coco, que usted, conectado como estaba, en la luna, como siempre, como no sabe nada, eligió la Jota con la... Me muero. No, mentira. Sería increíble. De 52 cartas, usted en su casa no lo puede ni creer. Vamos a... Voy a... Hay tanta magia en este desaceno de informales, en este estudio tan divino que está todo el mundo paralizado, a ver si sale. Que lo voy a hacer a ciegas, Cocó, mire lo que hago. Se la coloco acá y le digo que hay coincidencia, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No, Judy. No. ¿Qué pasa? No, no, él decía... Ay, no. No coincide. No le dije que era la darlado. Yo le decía la darlado, no se dio cuenta. Cocó, ¿se da cuenta que Judy tiene toda una vida de prestigio para... No se da cuenta que solo pisaba, que le decía la darlado, no, ¿cómo lo va a decir eso? Ah, quedate con la chiquita. Agarra la chiquita y andate. Le decía la darlado todo el tiempo, la darlado, le decía... Claro, pero está distra... Por eso había que cambiar de asistentes, ¿se acuerdan? Agarran la chiquita. Ay, Dios, me libre, Cocó. Cinco de tres. Por lo menos roja hubiera agarrado y era más parecido, la pintaba. Ay, yo no puedo creer. Ay, Cocó, espérenme que me vino como una energía divina. Lu, tenés una predicción desde el principio. Sí. Lu, quiero que la abras, Lu, me quiero morir porque no puedo creer esto. Abrí la, Lu, ahora sí. Tengo muchísima responsabilidad. Parate, parate, Lu, veníte. No, mentira, vení. Veníte porque no puedo creer que muchísimo antes, quien quisiera nada más carta. No, no, no. Abrí la, Lu, abrí la, abrí la, abrí la. No, no, olvidate. Porque me muero y hasta me enamoro de Cocó. No, no. Cinco de tréboles y la cota del corazón. Parón, vos. Es tremendo. Tremenda la magra, la única de Uruguay, tremenda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Usted qué hace? Pero es ella la del, Lu. Cuenta que tuvo que arreglar. Esa es la magra. Vente. Tuvo que arreglar lo que te mandaste. Yo no te puedo creer. Qué genio, Cocó, cómo lo quiero. Bravo. Es lo enorme para toda la gente divina que está o en su casa trabajando hoy, que los queremos mucho. Cocó, lo quiero, ya, lo amo. No, eso no, Cocó. Juicio, Cocó. Eso le aseguro que no. Bueno, gracias, Judy. Un placer enorme. Qué placer. Sigan disfrutando este día todos. ¿Y te vas para Israel? Me voy a Israel el sábado que tengo otro show. Por suerte allá, bueno, estoy llenando teatros, me está yendo muy lindo y estoy muy contenta. Me voy una semanita y media. Los voy a dejar con unas burbujas hermosas que grabamos en la calle, que ya vieron y que estamos haciendo magia callejera por acá un montón, por mi querida Uruguay. Hice magia un montón en Argentina hace un par de días, así que lo van a ver acá también. ¿A la vuelta vuelves? A la vuelta vuelvo siempre, obvio. En dos semanas me tiene acá en el piso, como siempre, ¿sí? Muy bien. Un placer enorme. Fuerte el aplauso para despedir a Judy del Bosque. Cocó con sus tamaños, ya sabemos. Tomá para vos. Nos vamos a ver qué pasó ayer en el otro lado del paraíso. Ya volvamos.